Josué, estás impactado, te veo impactado con el nivel mostrado por Freddy Góndola. Háblame un poquito más de los detalles, cómo lo ves, qué dice la prensa, qué dice la afición. A ver, lo de Góndola era algo que no se esperaba. Te voy a decir por qué, porque el fichaje bomba de la liga no fue Góndola. El fichaje bomba de la liga fue un nene, un chico, que se trajeron de Boca Juniors, directo. No es que Boca lo tenía prestado a una filial, o Boca lo tenía prestado a una segunda, o Boca lo tenía prestado a un equipo en Perú, en Ecuador, no. La liga deportiva de la jurensa se trae un nene de Boca Juniors que estaba a punto de saltar a la primera división y se lo trajeron acá para terminar de formarlo o darle minutos y Boca a ver qué pasa con ese chico. Bueno, mi titular no juega, tiene pocos minutos. Lo más que vemos es a su chica en Twitter, subir fotos con él y demás. Y el que se está grabando el show es el que vino como actor de reparto. La segunda guitarra de un grupo de música que el solista y el cantante quedaron a mal y la segunda guitarra vino a salvar el show. Góndola está siendo uno de los mejores jugadores de la liga deportiva lajuelense. Hoy la liga es líder, recontra líder. Tiene una final nacional prácticamente asegurada. Es el equipo que mejor juega. Es el equipo con menos goles en contra, con más goles a favor, con más puntos. Es el equipo que juega mejor de visitante. Y en ese equipo, una de sus figuras, no debo decir que es la figura máxima, Chepe, pero sí tranquilamente es el top 3 de las figuras de la liga deportiva lajuelense. Don Freddy Góndola, que con su número 99 en la espalda, un número casi de fútbol americano, la rompe por la banda izquierda, da muchas asistencias, es causal de gol. Y el entendimiento que ha tenido con Brian Ruiz, yo creo que ha sido clave para él para poder meterse en este equipo como titular y como figura. Gracias. 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 Gracias.